En más información de los municipios en el marco del primer encuentro de muralistas en Tepeji del Río coordinado por el colectivo Hart Mesquite y con el apoyo del gobierno municipal quedó inaugurado el primer mural elaborado por los artistas Diego Armando Barajas de Colombia y Sergio Herrera de Argentina respectivamente a espaldas de la presidencia municipal. Esto es muestra de que cuando el pueblo y el gobierno nos unimos y nos agarramos de las manos y jalamos para el mismo lado, podemos hacer no solo esto sino que podemos hacer muchas cosas más. Indicó el presidente municipal quien también recalcó que la participación de los jóvenes es pilar fundamental para ver un verdadero cambio en nuestro municipio. Los artistas recalcaron la importancia de que el municipio en conjunto con la ciudadanía realice actividades como esta, tratar que mediante imágenes se cuenten historias, se tome conciencia, se cambie la cara de un lugar. Fueron las palabras de Sergio Herrera quien representó a Argentina en el primer encuentro de muralistas en Tepeji del Río. El tema central de la obra fue Claloc quien hace referencia no al dios sino al agua y sobre los mitos y las leyendas de Tepeji y la reflexión de que el ser humano debe nacer para cultivar y promover su diversidad cultural. Con esto se busca tener espacios para expresarse, promover la cultura y de esta forma tener una sociedad más incluyente. En este encuentro que concluye el próximo 2 de diciembre participan jóvenes de Puebla, el Estado de México, Tlaxcala, Guanajuato, municipios del Estado de Hidalgo como lo son Actopan, Tizayuca, Tula, Tulancingo y por supuesto Tepeji, países como Bolivia, India y Colombia. Los trabajos se realizan en varias partes del municipio en lugares como el Parque El Colibrí, la unidad deportiva Tepejic, las instalaciones de Camatron, entre otros.